¡Lanzamiento del iPhone 11! ¡Aventón, instrumentos especializados! ¡Lleva tu creatividad a otro nivel! Pues chicos, chicas y chicos, os dejamos con Juan Fernando Cifuentes, Juanfer para los amigos. Esa es, muchas gracias César, Alberto, gracias ahí a todos. Entonces, vamos a comenzar con mi workshop del día de hoy, mi taller, que es sobre la producción creativa de voces. Entonces, como ustedes habrán visto, en el nuevo Live 11 tenemos muchos packs sabrosos, muchos packs con muchos buenos sonidos y uno de estos es Voicebox. Hay muchos packs que fueron producidos con Spitfire Audio. Spitfire Audio es una empresa que desde hace muchos años produce los mejores sonidos, sobre todo para cinemáticos, etcétera, etcétera, pero para producciones de VSTs. Y es una empresa que se dedica a eso, una de las mejores del mundo. Yo las uso bastante y ahora tenemos el agrado de tener algunos packs que son hechos en colaboración con Spitfire Audio. Entonces, en la sesión que les voy a compartir el día de hoy, vamos a escuchar eso. Vamos entonces, me confirmas porfabeto, ya les voy a compartir mi pantalla. Creo que estamos ahí fluidos. Me confirmo que sí, se ve muy bien. Excelente. Vamos entonces, aquí tenemos esta sesión de Live. Como ven, algo que a mí me gusta hacer muchísimo es siempre combinar y hacer cosas con música de mi país, de Ecuador. Entonces, esta es una pequeña composición. En esta sesión vamos a estar centrados en Session View completamente y poder crear cosas y desarrollar ideas fáciles utilizando Voice Box, utilizando cuestiones y truquitos para el desarrollo de voces. Ok, entonces, vamos a primero escuchar el desarrollo de esta pequeña composición. Como ven, está en Session View organizado por escenas como intro, intro con percusión, verso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos primero a escuchar la música un ratito. Vamos a escuchar la música. 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 ah 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 ok entonces eso es un poquito de la música aquí tocando en vivo con mi push pero se estaba un poco aquí doblado pero vamos a ver entonces cómo hice esto ok vamos a ver cada una de estas cosas no voy a hablar mucho de la parte de todas las baterías etcétera todo lo que estoy usando voy a centrarme completamente en el desarrollo de una idea melódica vocal utilizando voice box entonces como ustedes saben yo puedo abrir el browser con alt command b u option command b si es que están en en mac o alt control b si es que están en pc nosotros siempre tenemos todos los packs de aquí y dentro de esto tenemos el pack de voice box este pack de voice box tiene algunas cosas como son audio effect racks que son racks que defectos justamente para poder crear cosas con voces que ustedes ya tengan o si es que quieren hacerlo en vivo etcétera tenemos algunos demos como tiene la mayoría de paquetes instrumentos dentro de estos son los que estoy justamente usando por aquí en la sesión la que ustedes pudieron escuchar aquí claramente y dentro de instrumentos tenemos estas tres grandes estos tres grandes grupos que son voces cromáticas o chromatic voices y aquí ustedes tienen como voces básicas voces corales y voces transformadas vamos a escucharle un poquito de cada uno las las básicas obviamente como el nombre lo dice son voces completamente limpias y hay voces corales y voces transformadas ok entonces simplemente son voces que han pasado ya por algún tipo de procesamiento no entonces eso tenemos en voces cromáticas tenemos harmonic vocal racks entonces son otro tipo de racks donde tenemos otros tipos de voces aquí es un pack que a mí me encantó usarlo ok y listo entonces aquí ustedes pueden ver todo el uso de estas voces también tenemos vocal precaución a muchos de ustedes para producir cosas les encanta la percusión vocal o también si es que queremos hacer algo con hip hop etcétera etcétera este es el pack para poder hacerlo un pack excelente no y además de eso también tenemos midi clips que ya son midis que están armados para tener una idea básica de midis que ustedes quieren empezar de cero y además tenemos todos esos samples y ustedes quieren hacer sampling de cualquiera de estas voces vamos a ver esta esta voz de philip tenemos ahí todos estos samples grabados lo bueno con la disposición de estos samples es que podemos tenerlos para crear nuestros propios vsts al lado o usarlos de manera lineal no lineal eso me refiero en session view o arrangement view dependiendo que es lo que queramos ok entonces esta es una vista bastante básica y rápida de voice box dentro de voice box hay este que se llama slice melodies my gun philip de con con ruden en la entonces esto es son ya melodías que están grabadas en este caso con con una tonalidad en la y yo puedo seleccionar si es que quiero mayor o menor tenemos dentro de esto un instrumento ya creado con un control de expresión como pueden ver aquí y dentro de este instrumento tenemos todos estos samples donde ustedes pueden seleccionar por acá ok entonces voy a tocar un poquito aquí en mi push para que puedan escuchar que es lo que está ok entonces es un poco de todo lo que se tiene dentro de este instrumento ya creado una vez que seleccione este instrumento dentro de este track midi lo que hice generalmente es tener una idea compleja completa ok entonces esto es más que nada porque a mí me gusta una manera de composición de poder obtener una idea completa en mi cabeza una melodía larga que en este caso son como 8 compases que yo los pueda crear en tiempo real de ahí lo traduzco a un clip y de ahí comienzo a quitar las cosas entonces entonces es como una ingeniería inversa para poder tener el punto máximo y cómo llegar a él entonces es de una manera mucho más fácil un approach muchísimo más práctico para poder hacer esto de manera más fácil no pensar exactamente en un desarrollo de una idea completa a partir de pocas notas sino tener una idea compleja e ir quitando y de ahí haciendo todas las ideas entonces vamos a escuchar la idea completa que en este caso estaba en el coro de la canción ok esa fue la idea y de ahí comencé a quitar partes quitar partes quitar partes seleccionar otras distintas etcétera etcétera y con esto se fue construyendo desde un intro a un verso etcétera etcétera escuchamos el tercer clip ok entonces qué es lo que pasó aquí simplemente quité muchas cosas y aquí sí dejé como las respuestas esta melodía está basado como en una pregunta respuesta entonces aquí sí le dejé como la pregunta y la respuesta y aquí viene nuestra primera técnica utilizando este desarrollo de voces de random root aquí le puse como random la raíz ok entonces qué podemos hacer ahora dentro del clip en mi editor midi que tenemos por aquí siempre tenemos esta raíz en esta tecla de acá ok entonces qué es lo que voy a hacer no quiero que suene todas las veces que es lo que podemos hacer con las herramientas de probabilidad es seleccionar todas estas notas como ustedes pueden ver aquí simplemente hago clic en el tecladito si es que quieren que suene fíjense que tiene que estar aplastado estos estos headphones de aquí entonces si es que quiero que suene tienen que estar prendidos si es que no está apagado no van a escuchar nada entonces ahora puedo escuchar qué pasa en todas estas notas y abajo aquí con esta flechita que está en la parte izquierda inferior por acá ustedes pueden ver el velocity que eso pasaba también en la mayoría de las versiones de live hasta este punto y ahora han incorporado la versión de chance de probabilidad entonces qué es lo que voy a hacer en este caso las notas que están seleccionadas voy a bajar esa probabilidad para que simplemente por probabilidad vaya jugando aleatoriamente y el live me diga en la sesión durante la sesión cuando quiere y cuando no entonces para esto que es lo que voy a hacer voy a bajar esa probabilidad más o menos como al 35 por ciento 34 por ciento por ahí y voy a escuchar otra vez la idea y cada vez que se reproduzca va a ser distinto ok con esto también hay cómo jugar con la probabilidad si es que ustedes quieren tener una nota más probable que otra o menos probable que otra ustedes simplemente selecciona la nota midi y juegan con esta probabilidad asimismo yo puedo jugar con el velocity el rango de velocity para esto y poder hacer un random para el velocity de acá abajo entonces no sólo juego con la probabilidad de cuando se está reproduciendo la nota sino también de la del velocity con el que va a actuar entonces como ustedes pueden ver ya no se vuelve tan repetitivo no es cierto entonces generalmente cuando nosotros seguimos un motivo de hecho necesitamos este esta repetición ok entonces esto es algo que pasa cuando estamos componiendo música pero en este caso cuando utilizamos estas herramientas de probabilidad que ahora tenemos en nuestro editor de midi va a ser algo mucho más natural y dejamos que simplemente la aleatoriedad guíe estas partes sobre todo para una sesión en vivo como es esta ahora vamos a ver esta segunda parte de armonía random ya que me refiero con esto yo puedo seleccionar hacer armonías con 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 mis voces etcétera etcétera dependiendo qué es lo que yo pueda hacer acá y para esto simplemente voy a seleccionar en este caso una nota que yo quiera puede ser la misma el mismo root que seleccioné hace un ratito y la voy a duplicar a cualquier otra nota que yo quiera va a ser como un arreglo ok entonces vamos a escucharlo ok entonces una vez que tenemos eso que es lo que yo voy a poder hacer vamos a seleccionar esta melodía por aquí y la vamos igual a duplicar en alguna otra parte y esto simplemente lo voy a cambiar un poquito voy a alzar lo mismo que una octava ok un ratito que aquí se me cruzó algo ok listo la tenemos y ahora qué es lo que voy a hacer con esto yo quiero que cuando funcione esta armonía también le voy a poner probabilidad entonces la armonía no va a estar todo el tiempo ahí presente sino que también va a depender de la probabilidad que yo tenga por aquí para que funcionen dos voces al mismo tiempo o tres o cuatro voces como ustedes quieran con menos probabilidad hay veces que va a salir hay veces que no y también voy a poner un poco de velocity hacer un random por aquí como ven hay veces que sale hay veces que no entonces eso es excelente en el caso que nosotros queramos hacer esto voy a bajarle un poco más específico con esto y voy a duplicar otra vez para tener otra línea armónica por aquí ok y con esto voy a quitar la probabilidad un poco más juego con un random un poquito y por ahí ya soy víctima de la aleatoriedad otra vez entonces de esta manera yo puedo comenzar a tener una armonía 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 random para las distintas partes de mi canción ok vamos a escuchar con las chau ok entonces ahí tenemos esta idea para jugar con un poco de producción de voces con la herramienta de probabilidad ahora la tercera parte que quería mostrarles por aquí ya para terminar esto en este bridge que es lo que hice aquí voy a utilizar mi voz en vivo entonces déjenme mover esto un poquito por acá voy a utilizar mi voz en vivo en esto de acá y voy a usar el famoso espectro resonator esto me gusta muchísimo el rato de hacer cuestiones creativas con la voz porque es tan fácil de solo coger y ponerlo en el track de la voz nada más o sea es redundante lo que acabo de decir pero es así de fácil entonces voy a hacer esto en vivo sólo déjenme desactivar una cosita por aquí para que me escuchen por live ok entonces ahí me están escuchando voy a activar espectro resonator hola hola a este espectro resonator en vivo lindo no entonces esto es una opción muy muy bacana de desarrollar cuestiones muy creativas que es lo que que hice aquí en este en este ejemplo para la parte de bridge de esta canción seleccione un midi distinto desde lo que estoy haciendo con el bajo y le voy a decir a espectro resonator que le haga caso a ese midi cómo voy a hacer esto déjenme salir por aquí por aquí ok ok entonces qué es lo que voy a hacer le voy a poner aquí en modo le voy a poner midi y le voy a poner midi from que me esté haciendo caso a mi base sin ok aquí selecciono mi base sin que es lo midi que va a salir por acá y para que no suene en este en este punto lo que sale de mi base sin este clip está muteado para que no suene que sólo salga lo que yo tengo en la voz ok entonces le va a hacer caso a ese sin vamos a desarrollar esta idea con lo que voy a cantar en vivo ahorita va a ser algo muy muy simple y y y y y y y y No, 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 no Ok, entonces de esa manera como ven ahorita lo hice en vivo pero si es que yo quiero imprimir esto a un clip lo puedo hacer y puedo ir jugando con mis cosas, no es cierto, entonces esto es algo muy muy bacán que lo puedo hacer simple, muy 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 simple utilizando mi voz completa con el micrófono y con el Spectral Resonator a mí es uno de los nuevos devices, de los nuevos aparatitos que tenemos en live que más me mató la cabeza y que lo estoy usando. Y ahora por último que más podemos hacer con Spectral Resonator, aquí yo tengo dos clips que puedo utilizar con Spectral Resonator, lo único que hice en este track es duplicar lo que tengo este clip MIDI a este otro de acá, simplemente dupliqué ese track pero acá estoy utilizando Spectral Resonator para que le haga caso a una parte completamente distinta. Ahora les va a hacer caso al Bass Synth de la armonía que tengo por aquí, esto que dice armonía random y posterior en la siguiente parte volví a duplicar y con este MIDI completo le va a hacer caso a la línea de abajo que tengo aquí, que en este caso en esta parte en el coro de la canción es el hook, es el gancho más fuerte. Vamos a escuchar qué es lo que pasa, escuchemos del gancho del bajo. Entonces para preparar esa parte tengo mi build up con esto de aquí, de hecho este lo puedo deshabilitar por un ratito para que lo escuchen bien. Aquí le tengo como un chorus, puedo jugar con esto en vivo si es que yo quiero también, y lo tengo como un unison. Y se va al gancho de la canción. En el caso de esta línea fue una línea tocada y de ahí hecha MIDI, entonces después va a esta parte completa y esta parte completa ahora le va a hacer caso a la línea MIDI de este bajo de acá. La línea de la canción es la línea que tiene que ver con esto de aquí, entonces ya está listo. Son las tres pequeñas cosas que quería mostrarles el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por conectarse, espero que estos tips chiquitos les sirva bastante. A mí me han servido muchísimo, de hecho aprovechen ahora que tenemos todas estas nuevas herramientas en Live Onze, los nuevos packs, los nuevos plugins. Entonces está muy, muy, muy bacán, se pueden pasar días enteros ahí. Buenísimo, Juanfé.